Parece un milagro Parece un milagro Lo veo, no lo creo Solo la campana Jesús un dedo Jesús un dedo Jesús un dedo El campanero no soy yo El campanero es el señor buen Dios Y que les hace saber por medio de mí Que todo es cierto Como la luz del sol ¡Qué maravilla, cosas tan raras! Este concierto de cura y campana Más si este repiqueteo hubiera sido una burla, un fraude, un cuento ¿De quién? ¡Del viento! Más si todo este misterio no es un milagro Puede ser un truco o un timo Inventado ¿Por quién? ¡Por el clín! Vuelve a probar, vuelve a probar Para saber si el milagro es de verdad Vuelve a probar, vuelve a probar Para saber si el milagro es de verdad ¡Verdad! 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 ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué gran solista que soy yo! ¡Gracias! ¡Gracias!